De hecho, yo he mencionado que utilicen un fondo claro para sus promociones para hacerlo pero esto no quiere decir que no podamos utilizar colores de fondo, es que sepamos cómo utilizar y a dónde vamos a ir porque yo no sé si usted ha visto alguna promoción de un gran médico que utilice un fondo oscuro. Si usted busca informar que es siempre blanco con otro color y esto es por una razón, porque sabemos a qué va dirigida esta población. Así que me dijeron que cambiamos el fondo. ¿Qué es que usted cree que podamos hacer en el fondo? ¿Qué color? Incluso le podemos poner... esto lo estamos haciendo para que cuando usted tenga ya una plantilla que usted pueda hacerla de usted. Vamos a buscar el fondo de Navidad, a ver si hay algo que se nos haga... pero aquí hay una que es bastante clara. Dice, déjame crear una nueva página. ¿Pueden utilizar algo así clarito? ¿O qué ustedes piensan? ¿Qué otro color podemos usar? No tiene que ser con textura, con buen venta tiene textura. Ese es el fondo rojo más arriba. ¿Este? Sí. ¿Quieren este? Podemos trabajarlo. Recuerden que es utilizando su creatividad. Opiniones... Si es para los PR, debería, digo yo, utilizar los colores de la universidad. Pero incorporando también la Navidad. Así que vamos... ¿Quieren un color rojo ahí fondo? ¿Están de acuerdo? Yo pienso que si le va a poner el árbol... Si le voy a poner un árbol rojo, eh, rojo no, ¿verdad? Ok. Pues ponemos un poco de color claro. Ok, inclusive podemos... No necesito ver este detalle, puedo utilizar esto. Se va grabando para quitarle esto. Y tiene un poco de textura. ¿Les agrada? Sí. Ok, entonces como dijimos que va a hacer de... Inclusive aquí ya te va dando como recursos de Navidad. Si eso es lo que usted quiere, usted puede... Ok, vamos a... A... A buscar otra vez recursos de Navidad. Y vean, aquí les sale algunas cosas que... El oro. El oro. Ok. Vale. Entonces vamos a buscar... Un árbol... Un árbol... Más o menos... No, dentro de la... No, dentro de la... No, no, ese... ¿Este? Sí. Ok. ¿Dónde lo posiciono? Dependiendo el color. Ustedes lo están creando, yo estoy aquí manejando la computadora, pero ustedes lo van a crear. Bueno, se puede poner una esquina paralel. No, 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 no. Una esquina, derecha, izquierda. 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 Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ok. Yo... ¿Quién quiere que tape la curva, la saque? ¿Así? Ustedes están creando. ¿Hace? Si. Bueno. Vamos a poner el tipo, nos pones como que somos libunditos. Ok. Vamos a la tipografía. Si. Ok. Y le ponemos que encendiendo... Ok, ¿cómo lo posiciono? ¿Ah? ¿No? ¿Abría? ¿No? ¿Por río? O sea, no, 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 como lo tenía pero que... Eso. ...de Navidad y la... Eso es el vídeo. No, no, no. ¿No? 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 ¿Era dividida entre Navidad, encendido, Navidad y el té, los botines en el centro? Esa es la mente. ¿Y el D? ¿Dónde lo quieren? En el medio En el medio ¿Así? ¿Así? Ok, ahora, ¿qué tipografía vamos a utilizar? Manuscrita Manuscrita Inclusive podemos elegir manuscrita y una sanserie Aquí también te dice, en Canva, te facilita, te dice, mira, quiero una sanserie y te da todas las sanserie que facilitan un montón, le están gustándolas Bueno, entonces vamos a buscar algo así como para navidad Le puedo decir algo, diseñar toma tiempo, ¿ok? Esto puede tardarse horas Pero vamos a tratar de avanzar porque luego yo me enfoco aquí y no nos pongo Digamos opiniones, estoy poniendo alguna Ay, ese me gusta ¿Creen que se va bien ahí? Falta más espacio en las letras Digo, no sé No, ustedes están diseñando No soy yo Ese es el propósito que cada uno va diciendo lo que pienso y lo que pienso es como se ve Ok, ¿qué color le ponemos? ¿Creen que se va a ir negro la letra? Sí, sí Claro Inclusive, si a usted le gustan los colores del arbolito, aquí te da como una cama de colores que tiene más o menos el arbolito Usted lo puede utilizar si le gusta más o menos, o algo más oscuro ¿Así? No, el otro Ese Esto es lo que buscamos Ustedes pueden identificar en donde se ve el mecrón Pueden ir por el lado de estos Ese ¿Ese? No Esto Ok, ¿y otras cosas le vamos a poner? ¿Cambiamos esta también o la dejamos así? ¿Vamos pensando? ¿Se puede poner el mismo que el de Navidad? ¿Para que el del medio sea otro diferente? Ok. ¿Se puede poner el primer árbol y cogerle el rojo para las letras? ¿Cómo fue? Coger el primer árbol, que tiene como rojita. ¿O sea, cambiar el árbol? Sí, y se ponen las letras en rojo. No, no. No, venía. ¿Se puede elegir? Porque es pro. Ahora, cuando es pro, está la imagen, cuesta un bolito. Ok, seguimos con las letras. ¿Así? Es la de mentales que afilaron el rojo. ¿Esa era? ¿Esa era? No, venía. Sí, él. Sí, él era. Oye, ¿no te gustó? Es que estamos lejos y no se ve así. Bueno, avanzamos porque, de verdad, me quedo así. Este, yo diría, agrandar esto un poco. Si les gusta así, también podemos hacer un juego de palabras poniéndolo así. Yo diría que es más grande. Entonces, podemos, inclusive, elegir... ¿Otras cosas les quieren añadir? Nos vamos a la información y después seguimos... Para ver qué tanto pongo. Ok, le ponemos la fecha. La fecha, inclusive, usted no la tiene que poner literalmente... ¿Qué dijo? 15 de noviembre del 2020. Usted simplemente puede poner 15. A mí me gusta hacer esto porque en resumen, muchas informaciones, no tengo que poner mucho. Noviembre. Y ya, y la gente entiende. Usted, si quiere saber si en Marte es un web de esto, usted busca en el calendario. Pero ponga la información ahí. O si usted... Aquí. ¿Qué hay otras que me querían decir algo? Me gustaba más que es abajo. Ok. ¿Cuántos se van abajo y cuándo se van arriba? Abajo. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Janice, ¿cuántos de no estoy viendo? Vamos al padre. Es arriba y el novio para abajo. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Ok, vamos a intentarlo aquí abajo y si no, nos vamos para arriba. Ok, vamos a intentarlo aquí abajo y si no, nos vamos para arriba. Entonces, usualmente, por lo menos yo pongo la fecha y la hora juntas porque creo que es lo que que es lo que vale ahora es una fecha y la que es lo 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 que es. Y como dije, yo estoy poniéndolas así, uno debajo del otro, pues usted puede ponerla uno al lado. Ejemplo. ¿Veis este otro ejemplo? Pueden poner como un divisor aquí en el medio. ¿Ovinión, opinión? ¿Cuál van a elegir? ¿Qué formato? ¿El de arriba? ¿Están de acuerdo? Cuando usted vaya a hacer la suya, ¿verdad? Usted hace lo que usted quiera. Yo sé que aquí estamos compartiendo opiniones y es un poco más complicado, pero... Y ponemos como... ¿Así? Me gusta. ¿Qué más añadimos? El lugar. ¿El lugar? ¿Vera? ¿De ese tamaño? ¿Más pequeño? ¿Al lado? ¿Más pequeño? ¿Ahí o aquí? No, abajo. Ok, ¿qué más? Las cosas quebran. Ok. ¿Qué más... ... No se nos va a ir. ¿Es que voy a ir? No, 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 no. ¿Era chip y en el 1 creo yo que es? Sí. Gracias. 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 Ok, no te lo pierdas. Yo lo voy a poner aquí abajo porque primero quiero que se vea, creo yo, lo que va a haber. Yo sé que no me lo voy a perder, pero primero tengo que ver qué va a haber. Así que... Es que ya no te lo pierdas como que está en negativo. Ok. Te esperamos. Como habíamos enseñado a la familia, pues como que después trae a tu familia o trae a tu familia o... Al... como la asociencia te esperábamos. Te esperábamos. Te esperábamos. Te esperábamos. Ven con tu familia. Ven con tu familia. Ven con tu familia, te llamamos. Trae a tu familia. Ven con tu familia. Sí. Claro. Te esperamos. Ok. Entonces ponemos que quieren que haya cojitos. Que, que... Música. Este... Van a haber comida. Y en bajo el botón. Como la artesanía. Fuegos. Baile. Te pago más fácil y te pago más de más. No, no, no. Algo más? Eh... Y si se separa... como que en bullets. Pero no ponen los bullets. Como si fuera así, individual. Si. Too much. Así. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y juegos y ya. Pero juegos le puedes poner al lado del que salió. Más grande para... Me voy a poner... ¿Abra? Bueno, voy a ponerlo. No, pueden cambiarlo. Ustedes están diseñando. Yo estoy aquí... Más grande. Más grande. Me parece lo mismo. A ver, me parece. Ok. Me voy a mover un poco. Sí. No tenemos más. Oye, yo no he ido aquí a los panones hablando. ¿Por qué habla? ¿Tienen una opinión? ¿Te ve bien? Sí. No me gusta nada. Sencilla. ¿Quieren cambiarle a la información la tipografía? Por ejemplo, en Beco tu familia. Una. Una. ¿Utilizamos la misma de encendido? Sí. No, para que el sentido sea la única vez, pero no se ve aquí. Ay, no. Ya te recontré ya. Tenemos dos. ¿Dónde? Sí. Esta y esta. ¿Qué color quieres cambiarle? ¿Qué color quieres cambiarle? ¿Qué color quieres cambiarle? ¿Qué color pictures? ¿No lo que haces giability? Bueno. ¿Cuándo es? ¿Qué song tiene Gateways? No. ¿Qué pasa? No. Yo pues en medio, esto, la fecha. La fecha. Sí. ¿Qué más? ¿Otra cosa quieres cambiar de color? ¿Se puede? ¿UprrH también? ¿Aquí? ¿Opidió? ¿Otra cosa le añadimos? ¿La estrellita? ¿Un sombrerito de la vida? ¿Qué? ¿Un sombrerito de la vida? ¿Un sombrerito de la vida? ¿Un sombrerito de la vida? ¿No has conocido de él? ¿No? 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 Es que no oigo bien. Ajá. ¿De la esquina? ¿De abajo? ¿De la derecha? ¿Acá? ¿Arriba? ¿Arriba allá? Sí. ¿Puedes poner un sombrerito? ¿Cómo que así colgamos? ¿Pedalito? 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 Abajo la derecha. Abajo la derecha. ¿Abajo o arriba? ¿Arriba? ¿Ariba? No, no. No, no es la letra. Ahí, encima la letra. Encima la letra. ¿Ahí? Sí. ¿Pedalito? Más para arriba. ¿Pedalito ser real? ¿Pedalito? ¿Pedalito? Pero ahí. ¿Pedalito? ¿Pedalito? ¿Está o? ¿Qué más le quieren añadir? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes oyen? ¿Qué? ¿Qué notas tenemos? Lo hicieron bastante bien, utilizaron las reglas que se incorporaron. ¿Yani? A mi me encanta. Se ve sencillo, pero tiene el contenido necesario y llama la atención. Automáticamente se quedó un encendido de navidad, el gorrito le dio el toque, el chip, el toque. Y automáticamente yo como lectora voy a ir directamente a cuándo es, a qué hora es y en dónde es. Y sobre todo, vengo a su familia. ¿Y vieron? De una manera sencilla, se ve limpio, no tiene tanto decoración. Y se hizo desde cero. Así que le pueden tirar una fotito, como que es algo que ustedes hicieron muy en el taller. ¿Lo pueden poner más grande? Ahí tienen. Trabajo. ¿Qué le ha parecido el taller hoy? Encantado. Súper bueno. Muy bien. Pues... ¿Algo más que nos quieran decir? ¿La presentación ustedes nos podrían hacer llegar? Sí, ya la voy a enviar a sus profesores y profesoras que se las envíen a ustedes. Antes de irse, necesito que nos evalúen nuestro taller. Mientras nos puedan decir su experiencia o cómo este taller les ha ayudado mentalmente a su trabajo. O cómo ustedes mismas pueden identificar lo que han hecho antes con lo que se ha discutido en el día de hoy. No hay que hablar ahí a los que yo busco revaluación. Yo creo que esto es más grande la composición. Qué le ha parecido el taller hoy? Claro, es más grande la composición. Claro entonces... Casi del extremo, que esta interpretada lo mejorORI, una mujer que se movía en todo el taller. Lo que ha quedado aquí. Me miró el hecho de que la base a la base a la base a la USB y lo que…? Hazlo San Felipe a Álpupio en Gu sunscreen. Gracias.